Hemos pasado al otro lado, como podéis ver, hemos venido por ahí, y aquí veis. Hemos venido por ahí, tiki tiki tiki, pues la vuelta, volver aquí, y ahora estamos a este lado. Ahora sigue para abajo. Ahora toca disfrutar. Hemos venido por aquí. ¡Sarco! 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 ¡Buenas bajadas! ¡Buenas bajadas! ¡Azco! ¡Buenas bajadas! ¡Suscríbete al canal! Gato, guille, sope, os espero por aquí, eh, me cago en la mano. Bonita bajada, eh, todavía queda más, nos vamos para abajo. El 12% desde Ibel, no va al caja, 19-20%, buena para entrenar subiendo. Y tierra. Aquí vamos a salir a donde estamos. Tengo un carro también. Tengo un carro. 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 hasta luego esta de aquí es la que nos sacaría el algalario y vamos a bajar por esta wow, buena bajada vamos a bajar y ahora cogemos a alguien con la lucha con la rampa favorita que es esta voy con precaución que esta todo mojado y hay mucho verde como podéis ver y aquí otra vez y salimos al fin del trayecto aquí otra vez chicos prueba superada espero que os haya gustado chau